Hola gente, hace pocos días se publicó el segundo informe de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua. Por supuesto, a la dictadura no le fue nada bien en ninguno de ellos. Es decir, incluso en la tercera edad, el dictador Ortega sigue reprobando exámenes. Para refrescarles la memoria, el primer informe, que fue publicado en 2023, señaló en concreto los secuestros, persecuciones, torturas, tratos degradantes y asesinatos que Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a sus subordinados, ordenaron desde 2018. El segundo informe no solo ha corroborado la responsabilidad del régimen en las barbaridades ya mencionadas, sino que en este nuevo reporte resalta la continuación de este plan de terror y lo que es más grave, su expansión, pues ahora no solo busca castigar a quienes pudieron haber estado involucrados en las legítimas protestas de 2018, sino intimidar a cualquiera que pudiera pensar siquiera en expresarse contra el régimen y, además, ampliar la venganza desatada contra las voces disidentes a miembros de sus familias, en diversas y criminales formas que van desde la intimidación personal hasta el destierro y el despojo de nacionalidades con todo lo que ello conlleva, como el exilio forzado en algunas ocasiones, obstáculos para la reunificación familiar en otras, la pérdida de bienes y la falta de acceso a documentación u otras formas de apoyo consular. En fin, un rosario de abusos de doña Rosario y su marido, motivados en su sed de venganza y el culillo que le tienen a cualquiera que ose no postrarse ante ellos. Este segundo informe también exhorta a la comunidad internacional, incluyendo los organismos financieros internacionales, a que ya de plano dejen de hacerse los dundos y exijan cuentas no solo monetarias sino humanas al régimen del FSLN para hacerles pagar por sus crímenes de lesa humanidad. Y mientras, ¿qué hace el dictador para bajarle el gas a todo esto? Pues se pone a señalar a otros países de aquello que se le señala a él. Es así que ordenó que Nicaragua se sumara a la denuncia de Sudáfrica contra Israel y está demandando ahora también él por su lado a Alemania en la Haya por presuntamente violar convenios y normas de derecho internacional vinculadas a la situación en Gaza. Lo que el guarango en jefe, en su afán de distraer a la comunidad internacional de su desastre personal no puede ver, es que, al recurrir ante la Corte Internacional de Justicia en este tema, abre también el chance para que él mismo termine siendo enjuiciado en esa misma corte por sus crímenes de lesa humanidad. De lo que, como ya hemos visto por los informes de expertos de la ONU, ya hay suficiente y abundantes pruebas, más las que el mismo dictador sigue creando día con día con sus constantes abusos contra el pueblo nicaragüense. Recordemos también que en Argentina existe ya una investigación contra Ortega y hace poco el Parlamento Británico también anunció una investigación sobre lo ocurrido en Nicaragua. Ojalá la justicia internacional esté más cerca del Carmen de lo que el mismo tirano cree, porque es en verdad algo necesario y urgente. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Nunca han podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias por ver el video.